PIN PON PIN PON siempre se peina con peine de marfil y aunque se hace tirones no llora ni hace así PIN PON siempre se peina con peine de marfil y aunque se hace tirones no llora ni hace así PIN PON dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo PIN PON PIN PON PIN PON PIN PON dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo PIN PON PIN PON PIN PON PIN PON es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón PIN PON siempre se peina con peine de marfil y aunque se hace tirones no llora ni hace así PIN PON siempre se peina con peine de marfil y aunque se hace tirones no llora ni hace así PIN PON dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo PIN PON PIN PON PIN PON PIN PON dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo PIN PON 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 es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón PIN PON PIN PON es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón PIN PON PIN PON siempre se peina con peine de marfil y aunque se hace tirones no llora ni hace así PIN PON siempre se peina con peine de marfil y aunque se hace tirones no llora ni hace así PIN PON dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo PIN PON PIN PON PIN PON PIN PON dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo PIN PON PIN PON PIN PON PIN PON es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón PIN PON es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón PIN PON siempre se peina con peine de marfil y aunque se hace tirones no llora ni hace así PIN PON siempre se peina con peine de marfil y aunque se hace tirones no llora ni hace así PIN PON dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo PIN PON PIN PON PIN PON PIN PON dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo PIN PON PIN PON PIN PON PIN PON PIN PON PIN PON es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón PIN PON es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón